¿Cuáles son los distritos que no tienen videovigilancia? Luego no tiene, el distrito me parece... ¿Yanaguara no tiene cámaras? No, ahorita no tiene cámaras externas. ¿Es lo que les ha informado a la municipalidad que no hay cámaras externas para videovigilancia? Es lo que han informado los representantes que han venido de Yanaguara. ¿Hace cuánto que no tienen cámaras de videovigilancia? Desconozco hace cuánto tiempo, desconozco. O sea, ¿no se puede trabajar en estos momentos en el tema de seguridad con Yanaguara por el tema de videovigilancia? O sea, ¿no tiene, definitivamente? No, bueno, nosotros trabajamos con Yanaguara en el Serenazgo Sin Fronteras. Pero lo que han informado a los representantes del municipio de Yanaguara que han venido a la reunión, que no tienen cámaras de videovigilancia actualmente en funcionamiento. ¡Gracias! Suscríbete ¡Gracias!